Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en colaboración con Dietbox que como ya os dijimos es una marca que nos está patrocinando y nos dan estas cajitas cada mes para que veamos lo que tienen y hagamos unas recetas increíbles, así que vamos a ver qué tal la de este mes Lo primero es una pasta de konjac, que para quien no sepa lo que es es una pasta muy baja en calorías, está hecho a partir de una planta y se usa pues para dietas de definición y cosas por el estilo la verdad es que yo la he usado bastante cuando he hecho dietas así más fuertes en el gimnasio y está muy bien, se puede usar como unos espaguetis normales y corrientes así que seguro que le doy buen uso Siguiente producto son estos bizcotes de centeno la verdad un snack bastante bueno para las cenas yo por ejemplo con un revuelto de huevos y jamón serrano te pones un par de bizcotes o unas tostas para desayunar con un poquito de aguacate, etcétera así que me vienen muy bien yo normalmente uso de trigo sarraceno pero de centeno también es una opción muy buena así que seguro que les voy a dar buen uso Lo siguiente que tenemos es un salmorejo sin gluten gourmet la verdad es que está muy bien porque hay pocas opciones de salmorejo sin gluten en el mercado así que muy guay para todos los que seáis celíacos Lo siguiente que tenemos por aquí es una salsa barbacoa de la marca Prima en este caso han sacado una gama con muchas más bajas calorías y la verdad es que bueno pues es una buena opción así que la probaremos a ver qué tal está y luego tenemos una salsa más dulce con sabor a cookies and cream y la verdad es que tiene, he leído la etiqueta y tiene muy pocas calorías tiene bastante buena pinta luego la probaremos probablemente en la receta vayamos a usar algo de esto vale y ya estamos terminando con nuestra caja aquí tenemos dos barritas energéticas la verdad de diferentes sabores tienen bastante buena pinta, las vamos a probar luego y para terminar tenemos una especie de Nutella saludable que es Real Butter que en este caso está hecho con avellana y cacao bastante saludable me he leído la etiqueta y está bastante bien así que la vamos a usar también en nuestra receta vamos a ello bueno pues vamos a hacer un pastel de boniato aquí tenemos el boniato que simplemente lo hemos asado y hemos sacado bien la carne de todo el boniato y lo vamos a poner aquí en nuestro bol vamos a añadirle la Real Butter sabor chocolate en este caso unas dos cucharadas este pastel no va a tener nada de azúcar añadida solo la poca que puedan tener cada uno de los ingredientes vamos a ponerle también un par de huevos vamos a batirlo todo muy bien y esto será la base de nuestro pastel de boniato tenéis que obtener una mezcla bastante homogénea ya veis que es muy facilito simplemente lo vamos a batir bien con las varillas durante unos dos minutitos y ya tendremos esta pasta que va a ser nuestra base a la que le vamos a añadir cualquier leche vegetal que os guste en este caso yo uso leche de almendras también podéis usar leche de avellanas o leche de coco a mí la de soja no me gusta especialmente por dieta por la dieta que hago yo en concreto pero podéis ponérsela también y vamos a ponerle también un scoop de proteína siempre si sois celíacos que os fijéis que ponga gluten free como ponía abajo en mi bote y vamos a mezclarlo todo bien este scoop de proteína ya veréis que hace que le quede una textura perfecta y además vamos a ponerle levadura royal en este caso un paquete que sea lo que nos haga que suba el bizcocho en el horno vamos a ponerle un par de cucharadas de harina de trigo sarraceno que si habéis visto ya el resto de mis vídeos veréis que es una harina que me gusta mucho porque no tiene nada de gluten y está muy bien y la barrita de gold nutrition en este caso la vamos a poner también lo que vamos a hacer va a ser picarla un poco y añadirla a nuestra masa para que así nos queden los trocitos entre los trozos del pastel de boniato y la verdad es que queda muy bien para darle una textura un poco distinta y estas barritas están buenas y la verdad es que para antes del gimnasio a mí me gusta bastante usarlas así que lo que vamos a hacer va a ser picarla así un poco a grosso modo y añadirla en nuestra masa para que nos queden esos trocitos entre el pastel de boniato vamos a añadírselo todo bien y con esto ya tendremos nuestro pastel ya tendremos nuestra masa simplemente lo voy a mezclar todo para que se integren los trozos y quede un poco disperso a lo largo del bizcocho pasarlo a un molde en este caso vamos a poner un molde con papel de horno como veis yo no soy el mayor artista del mundo poniendo el papel de horno así que entre mi cámara y yo lo pusimos ahí como buenamente pudimos pero bueno ya os enseñaré algún día alguna técnica que estoy buscando por ahí para ponerlo mejor y vamos a ponerlo dentro del horno simplemente durante unos 40 minutos a 180 grados con un pelín de vapor si tenéis de estos hornos como el mío que tiene en función de vapor pues ponerle como el primer grado de vapor porque así os va a quedar el bizcocho mucho más jugoso de todas formas no es imprescindible podéis hacerlo simplemente en un horno tradicional aquí tenéis el bizcocho recién salido y después de reposar aproximadamente una media hora fuera del horno simplemente ya veréis que es muy facilito quitarle el papel tener cuidado porque es un bizcocho que tiene una gran cantidad de agua es un bizcocho bastante húmedo y lo que hay que hacer es tratarlo con un poco de cariño aquí lo vamos a partir bien y ya veréis la textura perfecta con la que ha quedado míralo sin ningún tipo de harina simplemente la de trigo sarraceno solo dos huevos y queda espectacular la verdad es que el boniato os lo recomiendo mucho para hacer este tipo de postres para hacer este tipo de recetas vamos a ponerle también la salsa que venía de Callow Fit en nuestra caja de Dietbox y ya lo tenéis espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!